¿Sabías que la película 365 DNI tiene varias referencias claras a 50 sombras de Grey? Además muchos han puesto en duda si las escenas calientes fueron pura actuación o tuvieron algo de realidad. Pues todo eso lo analizaremos aquí. Hoy en Charlie Tales hablaremos de 365 DNI y te contaré todos esos detalles que probablemente no viste. ¿Listos? A darle entonces. Las escenas calientes han sido lo más llamativo de la película y el realismo con el que se lograron causó que varios fans piensen ¿Hubo algo de realidad en esas escenas o todo es pura actuación? Nadie mejor para responder esto que el mismísimo Michel Moron quien interpreta a Massimo. ¿Sabes que ese tipo de sexuópatía no era real? ¿Se ve real? Parece que es real porque somos buenos actores. No, 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 no lo era real, no era real. Lotas gente le escriban eso, oh my God, lo era real, lo era muy real. Además de la gran actuación de los protagonistas, el trabajo de dirección jugó un papel fundamental para lograr que las escenas subidas de tono fueran tan naturales como las vimos. El director de fotografía, Bartek Sierlicha, explicó cómo se llegó a este nivel. Queríamos que la cámara fuera lo más invisible posible para dejarlos actuar. Creamos el ambiente más íntimo que pudimos para los actores, redujimos el equipo en el set a un mínimo absoluto. Por esta misma razón, varias de las tomas en el yate fueron grabadas con dron para así darles intimidad a los actores mientras mostraban el escenario. Como sabrás, 365 DNI está basada en una trilogía de libros escrita por Blanca Lipinska. Así que es fácil suponer que si hubiera una secuela, estaría basada en los otros dos libros de la escritora. Sin embargo, miles de fans se han pronunciado para que no sigan esa historia, ya que los libros toman giros muy polémicos que no fueron bien recibidos por los fans. Por lo tanto, esta es una de las pocas veces en las cuales los lectores del material original desean que no respeten la historia de los libros, esperando que Máximo y Laura tengan una continuación diferente. De seguro muchas se preguntan por el estado sentimental de Michel Moron, pues en 2014, con solo 26 años, se casó con la diseñadora árabe Ruba Sadeh, con quien tuvo dos hijos. Sin embargo, se separaron en 2018, lo cual le generó una profunda depresión. Durante esta etapa, dejó la actuación y trabajó como jardinero hasta recuperarse. Gracias a 365 DNI, volvió a la actuación. Actualmente está soltero y es reconocido mundialmente. Ana María Ciecluca, quien interpreta a Laura, también ha dado de qué hablar sobre su estado sentimental, pues aunque ella no lo ha declarado oficialmente, sí que tiene a alguien en su vida, según lo que podemos ver en su Instagram. Ella no da detalles de su relación, pero en la descripción de esta foto, se refirió a su acompañante misterioso, con el siguiente mensaje. Uno, privado, y no habrá más. Paz y amor. Para muchos pasó desapercibida la condición cardíaca de Laura. Aunque sí nos dicen que ella tiene problemas del corazón, en la película esto tiene poca relevancia. Sin embargo, en el libro, el corazón de Laura y su enfermedad tienen mucho valor argumental, ya que la autora usa este tema en varias líneas para explicar sus sentimientos por máximo. Esperemos que en la secuela, este tema sea explotado con más notoriedad. La película ha recibido fuertes ataques, tanto de parte de la crítica especializada, como de movimientos feministas, los cuales reclaman que esta da un mal mensaje para la juventud. Marietta Taibo, para la revista Cosmopolitan, dice, Es indudablemente machista y presenta una forma de entender el amor tremendamente horrible y basada en la dominación del hombre sobre la mujer. Esto no es nuevo, ya que todas las películas de este estilo han recibido críticas similares cuando se estrenan. Este punto es un mini spoiler del libro, nada grave, así que puedes estar tranquila. El caso es que muy pocos notaron la química entre Olga y Doménico, personajes secundarios de la cinta. Ellos tienen contacto al final y en cierta escena se los puede ver un pelín cercanos, pues esto no es accidental. En los libros, estos personajes desarrollan una relación, así que en una posible secuela seguramente veríamos a esta pareja en acción. A pesar de la información oficial, muchos fans aún cuestionan que las escenas de cama solo fueran actuación, ya que en ellas podemos ver elementos muy naturales, como el sudor y la respiración agitada de los protagonistas, pues según la dirección de la cinta, para lograr esto se le exigió a los actores un gran esfuerzo físico antes de grabar, para que aumenten la frecuencia cardíaca y la respiración sea agitada y rápida. Por eso el resultado es tan natural en pantalla. Bárbara Bialoguas, directora de 365 DNI, ya ha tenido experiencia con películas de este estilo. Ella dirigió Big Love, estrenada en 2012. Esta cinta nos cuenta la historia de Emily, quien a los 16 conoce a Maciek, un músico de 23 años, y es introducida al erotismo, mientras se desarrolla una relación tóxica entre ambos. Así que si te gustó su estilo para contar historias, puedes ir a ver Big Love. Michelle Moron, además de ser modelo y actor, también es un gran guitarrista y cantante. De hecho tiene su propio canal de YouTube. Y para rematar, él interpreta la canción, Feel It, la cual es la canción oficial de la película. Además de lo anterior, Michelle Moron es un gran bailarín, y en 2016 participó en la edición italiana de Bailando con las Estrellas, y se presentó con Ekaterina Vaganova, bailarina rusa de gran renombre. Si buscas un poco en YouTube, podrás ver mucho de este material sin problema alguno. Cuando Máximo y Laura abordan el avión juntos, ella pelea con uñas y dientes para que no la suban. Incluso deben atarla para que se quede quieta. Esto es raro, ya que escenas atrás, Laura se mostraba mucho más complaciente. Así que ¿por qué pelearía tanto en esta escena? Pues la explicación está en los libros. Laura no quería subir al avión, ya que ella le tiene un terror tremendo a los aviones, específicamente por su claustrofobia. Por lo tanto, la idea de encerrarse tanto tiempo en un espacio reducido, le parece terrible. Algunos críticos atacan la relación entre Máximo y Laura, ya que en la película se vio sumamente limitada a la dominación que Máximo ejerció sobre Laura. Pues esto parece venir directamente de los libros, ya que en ellos Máximo también enamora a Laura de esta forma. Y esto le causa graves problemas, ya que en los siguientes libros, el corazón de Laura se ve tentado por otro hombre, el cual resulta más romántico. Esto desata una batalla entre ambos personajes por el corazón de Laura. El resultado de esta batalla se decide en los libros. Seguramente notaste los tatuajes en el cuerpo de Máximo, pues estos tatuajes no fueron hechos para la producción de la película, sino que son propios del actor. Entre los más destacables, está en una frase de su ídolo, Marilyn Manson, la cual dice, Todos vendrán a mi funeral para asegurarse de que estoy muerto. Pero también podemos notar un ruiseñor en su mano, y por último el nombre de su mascota, Cloud, el cual está en su pecho. Todos los fans están impacientes por la secuela de 365 DNI, y con la popularidad de la película, una segunda parte es más que evidente. Sin embargo, ni la producción ni Netflix se han pronunciado al respecto. Por suerte la actriz, Ana María Cicluca, sí lo ha hecho en su cuenta de Instagram. Según ella, la secuela es inminente, pero aún no pueden reunirse para grabar, debido a la pandemia mundial. Así que tendremos que esperar un buen rato amigos. Como sabrás, 365 DNI ha sufrido muchas comparaciones con 50 sombras de Grey, la popular película del 2015. Pues a pesar de que ambas tienen una trama diferente, sí que tienen pequeñas similitudes, y ahora te las cuento. En ambas historias tenemos una fiesta de máscaras, en la cual los protagonistas bailan sin mostrar sus rostros. Y como notarás, en esta fiesta, Ana utilizó su icónico vestido plateado, el cual es bastante popular. Pues en una escena de 365 DNI, Laura utiliza un vestido bastante similar. Laura se dirige en varias ocasiones, a su amado por el nombre, de Don Máximo. Lo cual representa una forma de respeto hacia él, y en parte expresa el sometimiento, que ella siente hacia su persona. Pues en 50 sombras, Ana también tenía una costumbre similar, al llamar a Christian Grey como Señor Grey, al menos al inicio de la saga. En 365 DNI, tenemos la aparición de la exnovia de Máximo, quien está obsesionada con él, y amenaza con eliminar a Laura, si es necesario. Esta idea coincide sutilmente, con 50 sombras de Grey, ya que ahí conocemos a la exnovia perturbada, de Christian Grey, quien en cierto momento de la historia, llega al punto de atacar a Ana, en su departamento, amenazando su vida. Pero tú qué opinas, son similitudes claras en la historia, o sólo curiosas referencias. Cuéntame en los comentarios, cuáles otras pudiste ver. El final de la película, dejó atónitos a los fans, y todos se preguntan, qué pasó con Laura. Pues para su tranquilidad, según los libros, Laura sobrevive al ataque en el túnel, pero en el segundo libro, ella es secuestrada, lo cual nos deja una historia de Máximo, dándolo todo para rescatarla. Si realmente la película sigue los pasos del libro, esa sería la continuación oficial. Pero como les dije antes, los siguientes dos libros, fueron duramente criticados por los fans, así que no sería raro que cambien muchos elementos, y el futuro de Laura sea diferente. Para esto ya hice una teoría, sobre qué ocurrió con Laura en el túnel. Teoría alejada totalmente de los libros, y la puedes ver en mi video, del final explicado de 365 DNI. Te lo dejo en las etiquetas. Y bueno, esas son todas las curiosidades que pude encontrar. Si te gustó el video, puedes dejarme un like. Créeme que eso me ayuda demasiado, a seguir creando contenido para ti. Además recuerda suscribirte, porque subiré más videos, de tus series y películas favoritas. Gracias por escucharme. Mi nombre es Charlie, y nos vemos en el futuro. Gracias por ver el video.